Manequín en Chile 2023, ¿Cuándo, y cómo comprar entradas? Manequín confirma su regreso a Chile a solo meses de pisar suelo chileno con un Movistar arena repleto. En esta ocasión, el recinto que los recibirá será el Estadio Bicentenario La Florida el próximo 27 de octubre. Esta vuelta del cuarteto italiano un poco más de un año más tarde es su último concierto. Se realiza en el marco de la promoción de su nuevo álbum, Rush. Este fue lanzado a comienzos de año y será la gran motivación de la gira mundial Rush World Tour. Tal como te explicamos, el nuevo tour celebra el lanzamiento de su más reciente disco. El mismo que incluye los exitosos sencillos Supermodel, de Lonely Est y el último lanzamiento Gossip con Tom Morello. Producido principalmente por Max Martin y Fabricio Ferraguso, el álbum fue grabado en Los Ángeles, Italia y Tokio, y presenta los temas lanzados anteriormente con su sonido californiano y ritmos infecciosos de rock modernos. La increíble Mamma Mia y otras odas a las galadas clásicas del rock de la vieja escuela con sus rugientes foses y electrizantes solo de guitarra. Los tickets en preventa estarán disponibles con un 20% de descuento exclusivo para clientes en tela o pagando con tarjetas Scotia. Esto será desde las 11 en punto de la mañana del día lunes 20 de marzo y estarán disponibles por 48 horas. La venta general comenzará en miércoles 22 a las 11 y 1. Ambas modalidades se llevarán a cabo mediante el sistema de Ticketmaster. Fue en enero pasado cuando Manequin lanzó Gossip junto al legendario Tom Morello. Este fue adelanto del exitoso disco que sacaría en el día 20 del primer mes del año. La canción se originó a partir de un riff que Tomás había escrito hace algún tiempo y que habíamos estado guardando durante mucho tiempo y que seguimos desarrollando. Luego se unió el icono Tom Morello y aportó algo extra a la clásica alegría a un tempo de Manequin. Señaló la bajista del grupo, Victoria D'Angelis.